Hey, ¿qué tal gente? Yo soy Percy Fernando con Brandy Bay y vamos a tratar de Ezequiel Pena, Ezequiel Pena, Ebreo y de Amor. Xavi Méndez presenta... Esa es una ranchera clásica de Serán, ¿no? Sí, ¿no? Serán clásicos. Serán clásicos. De las de Guillermo que la gente extrañaba. Como hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Es clásico, se siente, ¿eh? Sí Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Si soy pobre no te ofrezco riqueza Esta voces... Con coritito Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Es una pena, amor Eso es lo que va a la discoteca Que yo me desparece En ese mundo feliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni record Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Bueno, entonces a vos, ¿eh? Se escuchan, bueno, clásicas Clásicas, ¿eh, no? El dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo Que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra Por quien padece Más sufre Y más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo, mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado No se lo respondió, es verdad Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Ajá, me sonó serio Arriba, ¿no? Así me sonó, te lo juro Estaba buena Así que nada, gente, espero que la hayan disfrutado Estaba bonita esa canción Estaba aguantando según el en vivo Y así me sonó, te lo juro Y así me sonó, te lo juro